¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la última etapa del Tour de Francia. 2021, la premiación y un ecuatoriano se sube al pódium histórico para el Ecuador. En un repaso de lo que fue la última contrarreloj de este Tour, Gut Van Aert fue quien logró desafiar la velocidad y se hizo con la fracción de ayer. Además de que Jonas Wienegaard II en la general hizo una muy buena crono. Mientras que Richard Carapaz, muy destacable, llegó en la casilla 23 pero logró mantener el tercer puesto de la Gran Buclé y hoy subir al pódium en París. Ya en la fracción de hoy fue un paseo en lo que se incluyó un puerto de cuarta categoría no complicado y un sprint intermedio al kilómetro 68 y se transcurrió por 108,4 kilómetros en los campos elicios de la capital francesa. La última etapa sirvió para celebrar, quizá para hacer nuevos amigos entre el pelotón porque ya la clasificación estaba definida. También fue para mostrar las esculturas y monumentos de París. Al cabo de 8 vueltas en París, el ganador fue Gut Van Aert haciendo un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 37 segundos, seguido de Tim Merlier y el tercer puesto fue para Mark Cavendish con el mismo tiempo. Las diferentes clasificaciones quedaron así. La general, comandada por Tadej Pogacar, seguido de Jonas Vingegaard y Richard Carapaz, complete el pódium. Mientras que la montaña, también fue liderada por Tadej, seguido de Good Bulls y en la casilla número 3 la ocupó Jonas Vingegaard. Pasamos a la clasificación de los jóvenes, que también la lideró Pogacar. Es decir, el esloveno se llevó todo. El segundo puesto lo ocupó Jonas Vingegaard y el top 3 fue para David Gaudo. Y la clasificación de los puntos fue comandada por Mark Cavendish, seguido de Michael Matthews y el pódium lo completó Sonic Corvrally. 18 de julio del 2021, un día que quedará en la historia del ciclismo ecuatoriano. Un carchense que se ha ganado el corazón de todo su pueblo. Richard Carapaz subió al pódium de la competencia más importante del ciclismo a nivel mundial. Pero no solo eso, sino que quedará en las leyendas del ciclismo internacional. Tan solo 20 ciclistas han logrado completar el pódium de las tres grandes vueltas. Richard ha ganado el Giro de Italia, culminó segundo en la vuelta a España y hoy es tercero en el Tour de Francia. Por citar algunos de los tantos logros que tiene el carchense, como el Tour de Suiza, vuelta a Asturias en España. Desde pequeño soñaba con llegar hasta donde está y lo ha conseguido. Todos los adjetivos de un profesional equivale a Richard Carapaz. Muchas felicidades a quien ha dado muchas alegrías a un país y a un continente. Loor para Richard. También hay que recordar que desde París se va a Tokio a dejar el nombre del Ecuador en lo más alto. Desde Ciclo Ecuador, muchas felicidades para Richard. Ha sido muy satisfactorio emitir todas las alegrías que nos ha brindado. Y lo seguiremos haciendo porque el ciclismo ecuatoriano, latinoamericano y mundial es y debe ser conocido por todos. Los dejamos con algunos de los mejores momentos de Richard en este Tour. Y de aquí nos vemos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en el Tricolor TV. Soy de la tierra que siembra el maíz, que toma norteño para celebrar. Y que un cuyasado no puede faltar, que un baile siempre está reunión familiar. Tierra de la siembra, cultura de sabor. Yo soy de tierra, pasto y afro, que le dan color. Siento en mis venas la magia ancestral. Del páramo frío, las aguas cayendo de chiles y de fumar. Las puertas doradas de mi gran país, soy un carchense de sangre fe y raíz. Soy fray lejón que en el páramo reina choferes camistas buscando vivir. Una cascada de un duende holgazán, envueltos de yuca, panela y buen pan. Soy comerciante que arriesga su vida, distintos caminos para trabajar. Tierra de la siembra, cultura de sabor. Yo soy de tierra, pasto y afro, que le dan color. Siento en mis venas la magia ancestral. Del páramo frío, las aguas cayendo de chiles y del fumar. Tierra de la siembra, cultura de sabor. Yo soy de tierra, pasto y afro, que le dan color. Siento en mis venas la magia ancestral. Del páramo frío, las aguas cayendo de chiles y del fumar. Tierra de la siembra, cultura de sabor. Yo soy de tierra, pasto y afro, que le dan color. ¡Sí! Tierra de la siembra, cultura de sabor Yo soy de tierra, pasto y afro que le dan color Siento en mis venas la magia ancestral Del páramo frío, las aguas cayendo, del chiles y del mar Soy el frío que en las mañanas da de qué hablar Soy montañas llenas de vida pa' cultivar Soy la música bomba que nos hace bailar Soy poetas y escritores de libertad Soy de la tierra de papas señora, donde el acento marca a las personas Donde la fiesta se hace con banda y hervido No falta para calentar Soy de la tierra que nunca se olvida El orgullo lo tengo desde que nací Carchense de acepa, donde me pregunten Amando a mi tierra de inicio hasta el fin Tierra de la siembra, cultura de sabor Yo soy de tierra, pasto y afro que le dan color Siento en mis venas la magia ancestral Del páramo frío, las aguas cayendo, del chiles y del cumbal Soy de la gente que siempre madruga Trabaja muy duro, un dios nos ayuda La gente que lucha por su libertad Aprenden de errores y quieren la paz Soy de la sangre de fieles guerreros Valientes soldados que cuidan mi pueblo Mujeres hermosas, valientes también Mujeres que crecen con gracia y con fe Soy las papas con cuero, la miel con quesillo El hornado pastuso y el tardo mireño Soy 04, yo soy agua Soy de la tierra que siembra el maíz Que toma norteño para celebrar Y que un cullazado no puede faltar Y un baile siempre está reñando